Un gusto, un privilegio como siempre poder compartir con ustedes en estos tiempos tan especiales que nuestro Padre nos permite tener para poder bendecir familias y me encuentro hoy bien acompañado con mi princesa, mi primogénita, mi hija Daniela Buenas tardes mi amor, Dios te bendiga, que gusto poder estar aquí contigo y compartiendo y bendiciendo con toda la gente linda de Enlace Sí, feliz de verdad de estar acá y compartiendo con mi apóstol y papá, de verdad que es muy honrada muy feliz y llegar hasta tu hogar, tu casa, tu familia de verdad que el slogan o el lema de esta maratónica, mi fe que agrada a Dios así que de verdad súper feliz de poder bendecir a cada familia Una de las características de nuestra familia precisamente es la fe porque los procesos que hemos tenido que vivir como familia nos han obligado a sostenernos en medio de las temporadas por la fe, en medio de las malas noticias en medio de las crisis, de los problemas que hemos tenido que atravesar que al final esa fe nos ha ayudado para enfrentar los desafíos que el ministerio nos ha demandado y creo mi amor que el día de hoy vamos a poder ministrar esa fe a todas las familias que llamen a los números que van a aparecer en pantalla en este tiempo que vamos a compartir con ustedes porque hoy les queremos hablar de cómo tener familias bendecidas vamos a traer al altar todas esas familias que hoy están creyéndole a Dios por un milagro que tienen que vivir, que quieren tener a sus esposos, a sus hijos en el altar a través de este tiempo de esta maratónica de enlace así que desde ya queremos decirte que tanto mi hija como yo vamos a orar y bendecir y consagrar acá en este tiempo que vamos a tener por todas las familias y le hemos denominado familias bendecidas por la fe quiero comenzar este tiempo leyendo un texto que me encanta que es el libro de los hechos capítulo 16 y versículo 31 cree en el Señor Jesucristo, cree, fe y serás salvo tú y tu casa siempre hemos creído que Dios necesita a uno en la casa que crea porque un matrimonio se sostiene por la fe un proyecto se sostiene por la fe la fe es la base con la cual nosotros emprendemos un negocio la fe es lo que hace que nosotros le sirvamos a Dios y la fe es lo que mueve la mano de Dios a favor nuestro aquí en la tierra y en este texto que el apóstol Pablo le habla a aquel carcelero le está diciendo cree por ti, cree por tu casa y yo le llamo a este texto la fe del tú, sí, tiene que haber un tú en la casa para que esa fe alcance a la familia y hoy quiero hablarle a los tú que me están mirando en este tiempo que están creyendo que Dios puede hacer algo glorioso por su casa algo glorioso por su familia ese tú que se para hoy a decir mi casa no se va a perder mis padres no se van a perder, mis hijos no se van a perder y yo hoy quiero invitarte que tomes tu teléfono llámese a los números que aparecen en pantalla y vamos a estar orando por lo de tu casa quiero oír el nombre de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa porque hay una promesa que si hay un tú que cree por causa de ese tú que cree serán salvo los de tu casa ahora cuando hablamos de salvo no sólo me refiero a la vida eterna me hablo de salvo un matrimonio que se puede salvar porque hay una esposa que está creyendo estoy hablando de un enfermo que se puede sanar porque hay un padre que está creyendo este servidor que usted ve acá al lado de esta chica hace 25 años como han escuchado en nuestro testimonio yo me tuve que parar a creer yo tuve que ser el tú por ella porque ella era una bebé que los médicos decían que sólo tenía 8 días de vida que sus tumores estaban, sus riñones estaban llenos de tumores que iba a empezar a orinar sangre y que no iba a poder vivir ahí yo tuve que pararme por el tú y creerle a mi Señor Jesucristo por mi casa y creer por un milagro me acuerdo como si fuera hoy que cuando me la dieron en mis manos despídase ya no le damos 8 días de vida yo me acuerdo que yo la miraba a mi bebé y le decía Daniela tú no vas a morir Daniela en el nombre de Jesús tú vas a vivir Daniela en el nombre de Jesús yo te llevaré el primer día a primaria aquí en Costa Rica le decimos el kinder, primaria Daniela yo te llevaré a secundaria Daniela yo te llevaré al colegio el primer día yo te llevaré a la universidad Daniela yo te llevaré al altar tú te vas a casar, tú te vas a casar vas a tener hijos Daniela en el nombre de Jesús me parece que eso fue ayer porque hay un momento en la vida que solo la fe nos saca adelante cuando usted tiene esto en contra, tiene los médicos cuando tienes los documentos cuando de repente la droga gobierna la casa el alcoholismo gobierna la casa y la fe en el Señor Jesucristo es lo que va a salvar la familia y es la familia es que yo quiero orar hoy yo hoy creo que hay familias en toda Latinoamérica que me está mirando que van a creer por la salvación de su casa la salvación financiera porque de repente está siendo hostigado en el área financiera y los doctores me veían a mí hablándole a la bebé la bebé no podía entender pero creo que en aquel momento mi fe fue traspasada para que ella tuviera fuerza por vivir hoy Dani tiene 25 años y es una mujer de fe impresionante yo no sé si ahí cuando yo le puse las manos le traspasé fe pero yo era un papá de 20 años no tenía doctrina no conocía mucho Biblia no conocía muchos versículos estaba recién convertido tenía un año de ser cristiano pero era o creerle a los médicos o creerle a la fe en mi Señor Jesús y este texto de Hechos 16.31 hoy lo vamos a traer al nuestro diario vivir y vamos a creer por ese hijo Michael si ese Michael que está en drogas por esa Cristina que está en el hospital con leucemia yo no sé hoy en qué necesitas creer por la salvación de tu casa pero todas las familias que hoy necesitan creer por la salvación el Señor Jesucristo es la respuesta Él no vino a morir por un tú Él vino a morir por el tú y tu casa me estás escuchando por ti tu esposo por ti tu esposa ese matrimonio no se va a divorciar llame en este momento nosotros tenemos una fe que queremos nosotros hoy compartir contigo una fe en las escrituras ahora la fe necesita obras tomar el teléfono llamar al enlace al número que aparece en tu país dar una ofrenda por esta palabra es mover tu fe esa ofrenda es una semilla que tú le estás poniendo el ADN de la fe y dices yo estoy ofrendando el enlace porque esa palabra que está dando el pastor Vindas esa palabra que está dando la pastora Daniela esa familia que están orando ese milagro que Dios hizo con ellos es el milagro que yo creo que también Dios va a hacer con nosotros yo no sé Daniela eres una bebé pero yo pienso verdad que ahí cuando yo oré por ti hay una fe que se desató y ahora yo te veo 25 años después de esta historia y le quiero profetizar que así como ves dame tu mano yo profetizo que como tengo la mano de mi hija hoy tomada por la fin aquel momento hace 25 años así tendrás en el nombre de Jesús a todos los que llamen tendrás en tu mano tu milagro porque para mí Daniela no sólo es mi hija ella es mi milagro de fe es mi milagro de haberle creído a Dios y así como hoy yo la disfruto tendrás que disfrutar tu milagro tendrás que levantar ahí el documento diciendo el cáncer desapareció tendrás que decir romper la hoja donde había que firmar el divorcio y decir Dios restauró el matrimonio porque la fe es lo que mueve la justicia de Dios recuerden lo dije en la maratónica pasada Dios no sólo es Padre también es Juez y Padre usa misericordia pero Juez usa justicia y la fe es la que hace que Dios mande su justicia aquí en la tierra y creo que Dani sería justo que todos los que están llamando en fe y ofrendando a Enlace en este momento tengan que vivir su milagro y tengan que ver a Dios moviéndose a favor de ellos Amén así lo creemos y la fe es convencimiento que no lo esté viendo ahorita no quiere decir que no vaya a suceder que sea el desayuno no quiere decir que aunque yo quiera ya que suceda y no esté sucediendo no vaya a suceder yo creo que la Biblia lo dice el afán roba la palabra y me molesto con Dios me enojo con Dios porque sembré y no sucedió porque mi fe la Biblia dice la fe no fingida a veces es más emoción que convencimiento y mi emoción en una temporada cuando veo que no sucede me rindo y dejé de orar dejé de ofrendar dejé de asistir a la iglesia dejé de hacerlo porque siento que Dios se olvidó de mí de mi promesa pero no es eso no es que Dios se olvide es que el afán llegó a robar una palabra que yo llevaba por dentro y empezó a ser más fingido empezó a ser algo más una carátula yo siempre he dicho esto y es tan fácil que es fingir una sonrisa tan fácil que es fingir que todo está bien pero la realidad es decir yo necesito que Dios intervenga yo necesito convencimiento Dios no puede actuar en algo que yo no le ofrezca y si yo le ofrezco una fe que le agrade Dios dice ahí es donde yo voy a actuar pero cuando no le ofrezco a Dios como Dios va a ser Dios no puede hacer algo porque Él nos respeta Él es un caballero y Él llega hasta donde yo se lo permita Él llega hasta donde mi mentalidad lo permita hasta donde mi fe lo permita y si mi mentalidad y mi fe dicen hasta aquí Dios por más de que nos ame no va a ser algo que vaya conforme o al contrario nuestra mentalidad porque Él es un papá bueno así que creo yo que hoy es un día decir mi fe está convencido convencido de que no solamente soy yo sino yo y toda mi fe que no solamente soy yo Gracias por ver el video.